Don Ángel, párroco de esta hermosa casa de la Virgen, sacerdotes, gentes de Bien de Cuenca, buenas noches. Señores del barrio de San Antón, alcaldesa de Cuenca, que reinas en los corazones de los coquenses, Madre, somos Pus y Púa que con nuestro director Obrero y Hermoso estamos a tus pies para cantarte esta obra que de alguna manera somos como las alondras del campo que anuncian siempre obras nuevas. Para ti, Madre Hermosa, canta la obra de Luis Castilla. Madre Hermosa, canta la obra de Luis Castilla Madre Hermosa, canta la obra de Luis Castilla. 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 ¡Gracias! 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 Nuestros sueños prontos espumaron y nos rodean en el mar. En estos veríamos de nuevo, volviendo juntos al fiel de mar. ¡Qué tiempo tan feliz que nunca miraré, ya que cantaré desde ayer! Por nuestra juventud, al que nos reñemos, sentimos serias y atreverte. Hoy, cuando va a ser tu otra cadena, ya para el día y para que ayer. Ditar el reflector de los cristianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!